Esas tus condiciones, ¿cómo se adaptaron a un fútbol tan diferente, donde los físicos juegan un papel preponderante? Sí, no solo eso, también el hecho de adaptarse en el día a día te ayuda también dentro del campo. Al principio fue un poco difícil el hecho de vivir en una ciudad distinta, un idioma distinto, cultura distinta, obviamente otras temperaturas, porque al segundo partido yo llegué jugamos con CSK y estaba nevando y yo no conocía la nieve. Pero futbolísticamente creo que la diferencia la marcás con la técnica y con las capacidades individuales, porque obviamente a nivel físico ellos son muy buenos, la gran mayoría de los rusos, y los extranjeros son tal vez quienes marcan más la diferencia.